Next we have Hector from Workers' Voice. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de los trabajadores! Mi nombre es Héctor Rincón, miembro de la Voz de los Trabajadores, organización socialista simpatizante de la Liga Internacional de los Trabajadores. Hoy marchamos por la unidad y la combatividad de la clase obrera internacional. Demandamos la apertura de las fronteras y papeles para todos los inmigrantes en Estados Unidos y Europa. Exigimos el fin de las políticas de hambre y discriminación del gobierno de Biden contra la clase trabajadora, particularmente contra los afroamericanos y los inmigrantes. Luchamos por salarios justos que compensen el incremento de la inflación. Nos solidarizamos con las huelgas de los trabajadores manufactureros que reclaman mejores salarios, beneficios y libertad sindical. Esta ola de huelgas en todo el país le está dando confianza a los trabajadores de Amazon y Starbucks para adelantar sus campañas de sindicalización y crear un movimiento independiente de los trabajadores. En este primero de mayo, los trabajadores inmigrantes y afroamericanos, los más explotados y oprimidos, levantan la voz contra las condiciones infrahumanas y de miseria a la que son sometidos por el gobierno demócrata republicano y las grandes corporaciones. Ellos luchan por un salario justo, salud, educación y vivienda digna. Ellos luchan... Perdón. Nos solidarizamos con las luchas de los trabajadores a nivel internacional, sobre todo en los países subdesarrollados, los cuales se enfrentan las duras políticas de gobiernos títeres del imperialismo americano que se empecinen a mantener en la miseria, el hambre y la represión mientras destruyen nuestros países. Nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania, con el pueblo trabajador de Ucrania que resiste la invasión rusa. Putin se ha enseñoreado como cabeza de un imperialismo menor que quiere controlar los países vecinos con la agresión militar para alejar un potencial predominio del imperialismo norteamericano y de Europa a través de la OTAN. Exigimos el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania y la disolución de la OTAN en Europa, que son también tropas colonizadoras. Los trabajadores de Ucrania luchan por expulsar a las tropas rusas por la autodeterminación nacional y lucharán por derrotar al gobierno de Zelensky y conquistar un gobierno propio de los trabajadores que también luche contra el imperialismo americano. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Fuera las tropas rusas de Ucrania! ¡Abajo el imperialismo norteamericano! ¡Viva la clase obrera americana! ¡Viva la lucha de los afroamericanos! ¡Viva la lucha de los trabajadores inmigrantes! ¡Y papeles para todos! ¡Gracias compañeros! ¡Suscríbete al Instagram! en Starbucks y en Amazon. Estamos llamando para un movimiento independiente para los trabajadores que demandan justos salarios, saludos, educación, y solidaridad con los trabajadores. Estamos en solidaridad con los trabajadores del mundo y estamos en solidaridad con los trabajadores de la Ucrania. Estamos demandando un salario de los ejércitos de la Ucrania y estamos demandando resolviendo... ¿Cómo se dice la OTAN en inglés? ¡NATO! Sorry, I couldn't remember how to say OTAN in English. We demand dissolving NATO. And we stand in solidarity with all workers across the world and in the United States.